Villaviciosa es el principal productor de eucalipto de Asturias y eso marca el paisaje y la economía de sus parroquias, incluidas las distinguidas con el premio Pueblo Ejemplar. Especialmente Peón, a la que los impulsores de la candidatura siempre se refieren como Peón. Aquí tiene su sede y uno de sus principales escenarios de trabajo, la empresa con mayor volumen de negocio de todas las que funcionan en este territorio ejemplar. A ella dedicó toda su vida laboral, Eliseo, el presidente de la asociación de vecinos El Valle de Peón y Candanal. A los 14 años salí de la escuela, medios de vida no había, había que buscarse la vida como fuera y empecé alrededor de los que ya tenían su empresa montada y fui poco a poco, poco a poco y bueno, hasta llegar a Franques y Barranques, hasta llegar a la jubilación. Yo empecé con una carroceta, luego pasé a un GMC, luego ya a un tractor y luego ya al autocargador. Las primeras motosierras que vinieron pesaban 16 kilos y no tenían tacos de goma ni nada, se te formigaban los brazos y era impresionante. Luego ya fue mejorando la situación. Ahora el empresario es su hijo Pablo, un joven que ha apostado por quedarse a vivir y a trabajar en el medio rural que le vio crecer. Desde pequeño ya con mi padre, siempre por el monte, siempre fue una cosa que me gustó mucho la naturaleza y vas creciendo y vas aprendiendo cosas y te va gustando más y te llama más la atención. Entonces cuando terminé los estudios básicos me gustó tanto el tema que decidí, marché a Tineo a estudiar forestales allí y bueno, ya seguí. Yo tengo una empresa mucho más pequeña, voy más despacio, no son buenos tiempos ahora mismo para el sector forestal, hay competencia, los papeleres que hay en España tienen mucha competencia, pero yo espero que sean épocas y un sector que me gusta, que quiero tirar por ello para adelante y si así vamos. La empresa emplea a una decena de trabajadores, la mayoría vecinos de la zona. Se necesita, aseguran, más personal cualificado.